El sonido y el tiempo se detuvieron. Está bien, me respondió, será un pacto entre tú y yo, porque me invocaste a los cuatro vientos y cantaste mi nombre en la hora indicada, mientras mi sangre caía sobre el contrato. Pero sabes bien que tu alma ya no te pertenece desde hoy. Lo sé, mi alma te pertenece a ti, Señor de los infiernos, pero mi corazón, mi corazón siempre será de ella. Sonrió y con ojos de fuego me dijo, ¿Crees en eso llamado amor? Siguió sonriendo y antes de irse miró al cielo, lo contempló y gritó, ¿Ves? Te dije que ganaría. Y con cada carcajada opacaba los relámpagos del cielo que empezó a llorar. La lluvia intentaba apagar las velas puestas en cada punta de mi pentagrama, hecho en piedra, que refugiaba en el centro a mi amada. Con cuidado la tomé entre mis brazos, estaba blanca y fría, pero aún hermosa. De pronto, su primer aliento. Su corazón empezó a latir junto con el mío, abrió los ojos, sonrió y su voz débil me daba un te amo. La besé con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta pasión, que hasta Dios sintió envidia de mi amor. Era nuestro último beso. Ella iba al cielo y yo, yo me iba al infierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!